Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Ser la parte de un niño Y andar solo en buscar un nuevo amor Que te dé su querer Y que te diga del oído que te quiere Porque él te falló Te engañó, te traicionó, él se fue Buscando en otra el amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie, ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Contra de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contra de colores a tu día gris De robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infeliz Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya me llores más por mi amor Que maldiente o llorando y juguendo El amor se va y otro llega a la gota Que va subiendo y no pasarás más la vida Solita, sola, llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Me digalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contra en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Tengo amor del bueno Yo te haré feliz, quédate a mi lado Quédate a mi lado Yo te haré feliz, quédate a mi lado Y te haré feliz, quédate a mi lado Fui en quien te haré feliz, quédate a mi lado Y te haré, feliz, quédate a mi horizonte Yo te haré feliz, quédate a mi lado Mi송arazo junto a una mentira